Bienvenidos a un nuevo video de 7 Daily Sins Grand Cross, uno cortito porque hay un bug mega 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 extraño que me han hecho saber aquí en directo las personitas que están aquí conectadas que pues con mucho cariño me han hecho entrar a cortar mis summons por ban que estamos en directo haciendo summons en un montón de cuentas de subs pero si tu entras a la tienda no se si ahorita mismo ya cuando estas viendo este video siga funcionando y entras a las skins vamos a tener los dos packs de skins de meliodas que esta volviendo que es lo normal y de ban tesoro sagrado no ban trascendente se me iba el nombre si bien el nombre y si ustedes le hacen click a esto de aquí mira yo no tengo todavía el personaje pero no importa eso no es lo importante pones comprar te deja comprar solo el conjunto de skins o comprar el conjunto de skins mas 30 diamantes eso es de toda la vida y de ahí para comprar las skins por diamantes nada mas para los free to play los que no meten ni un solo dólar al juego tienes que esperar dos semanas para que eso sea posible siempre lo mismo con la única que no sucede eso son los skins SSR porque ahí ya las puedes comprar directamente con 60 diamantes ya que cada pieza cuesta 20 pero si entras al apartado de armas al apartado de conjuntos y al apartado de complementos de forma individual de la nada primera vez en la historia del juego que se buguea así puedes comprar las skins de ban y ya no tienes que esperar dos semanas porque lo normal es que sea por dinero por dólares dos semanas y de ahí llega por diamantes por separado para los free to play ¿no? entonces ahí es la ventaja de los que meten dinero las primeras dos semanas a estar más fuerte su nuevo personaje si alguien ha comprado skins aquí y de ahí desaparecieron o yo que sé no creo que se las puedan quitar porque es un error de netmarvel no un error de ustedes de ti de nadie aquí que quiso comprar o compró así que no creo que hay alguna sanción la verdad pero bueno vamos a ver con que responde netmarvel el bug de scanor asegurado es real y van a poner en mantenimiento para quitarlo nada es broma no es o si nunca lo sabremos porque hay mantenimiento de la nada en medio de los summons cuando estamos sacando full scanor nunca lo sabremos que clase de inicio de aniversario es este pipipi yo esperando emocionado que es lo que iba a suceder y primero para los que no estaban los que no jugaron apenas llegó el mantenimiento retrasaron la actualización o sea el mantenimiento se atrasó una hora luego lo adelantaron media hora el juego estuvo activo por unos 40 minutos ¿no? 40-50 minutos y metieron otro mantenimiento de una hora que tal forma de empezar el cuarto aniversario vamos a ver cual es el siguiente capitulo en que resulta esto de acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hemos vuelto a la vida para ti pasó un segundo pero realmente estamos aquí esperando ya varios minutos casi hora horas no voy a decir tampoco voy a exagerar y hemos tenido una respuesta oficial por parte de netmarvel en el foro sé que el chat no se ve porque el fondo es blanco y blanco pero síganme el paso dice aviso de mantenimiento temporal yo estoy aquí leyendo los super chats y la que la gente me está comentando y estamos conversando en el directo y me doy con la sorpresa que netmarvel dice se corrigió el siguiente error en el juego problema con ciertos artículos que se muestran incorrectamente en la tienda ya te acabo de explicar hace un momento en el vídeo que son las skins que estaban mal puestas que deberían salir luego dos semanas y ya estaban disponibles y la compensación por el bug el poderosísimo diamante como compensación de este bug la verdad la verdad no es un bug que la verdad amerite ya hablando serio no sin trolleos y nada no es un bug que amerite el que haya mayor compensación pero me da un poco de risa porque no sé pueden haber dado 5 por lo menos por las molestias del aniversario y todo eso tal vez te fuiste a dormir temprano y ahora estás conectando y regresas y dices ¿por qué tengo un diamante extra en mi buzón? este vídeo es la respuesta veremos que sucede no creo que haya sanción tenemos que esperar todavía unos cuantos minutos más para poder resolver este misterio así es como se veía antes de que nos boten del juego salió el mantenimiento así de último segundo de improvisto que en tantos minutos que al final salió como que en 10 minutos se cierra el juego para estar en mantenimiento y ya tiene la skin comprada no por dinero sino por diamantes muchas gracias Matagro que me ayudó con esta imagen y el otro suscriptor que me ayudó fue Jarzit que me mandó un vídeo que los han visto justo aquí en pantalla como él solo compró un arma como para hacer los jajas para probar para ver si había algún baneo alguna sanción y de ahí cuando ya todo regresó a la normalidad no le dejó comprar el conjunto por separado obviamente porque se arregló el bug lo arreglaron rápidamente y simplemente si ven aquí en pantalla le aparece para comprar el conjunto completo pero ya tiene una de las piezas una de las skins de las tres que están vendiendo así que está mega raro mega bugueado como es que sucedió todo esto de acá en conclusión no hubo ninguna sanción por suerte para todos los jugadores no debería haber la verdad fue un error completo en Edmarvel muy curioso honestamente no sé que pudo haber ocasionado esto de aquí misterioso creo que es la palabra correcta para describir este bug porque es cuarto aniversario y como ya dije en este video en la japonesa y coreana no pasó nada de esto y en la global que han atrasado el mantenimiento y luego lo adelantaron y luego lo atrasaron de nuevo y luego cortaron el juego y todo eso terminó existiendo esto de acá no sé qué pasó pero fue muy extraño para dar inicio a este cuarto aniversario si el video te gustó dale like y suscríbete que estaré subiendo más contenido así estuviste en el juego cuando ocurrió todo esto de aquí o te estás despertando a la mañana siguiente y enterándote de todo este drama con el bug que ocurrió del inicio del cuarto aniversario cuéntamelo en la caja de comentarios nos vemos en una próxima cuídate mucho chau chau chau